Rusia denuncia participación británica en preparación de montaje de un ataque químico en Siria. Actualidad y noticias del mundo. Para realizar el montaje incluso se planea utilizar a los niños tomados como rehenes, ha afirmado el embajador ruso en Estados Unidos. El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoliy Antonov, ha afirmado este miércoles que la inteligencia británica y una compañía militar privada participan en la preparación montaje de un ataque químico en Siria. El embajador ha señalado que ha informado al representante especial de Estados Unidos para Siria, Jim Jeffrey, y al subsecretario de Estado de Estados Unidos, en funciones, para asuntos de Oriente Medio, David Satterfield, durante su último encuentro esta semana, sobre la entrega por parte de terroristas de ocho contenedores con cloro a un asentamiento cerca de la ciudad siria de Yisrael Shugur. De acuerdo con Antonov, a la localidad también llegó un grupo de milicianos, especialmente entrenados bajo el liderazgo de la compañía militar privada británica Oliva, que simularán el rescate de las víctimas del ataque químico. Para realizar el montaje incluso se planea utilizar a los niños tomados como rehenes, ha afirmado el diplomático ruso. Antonov también ha expresado su preocupación de que esta provocación, que se está preparando con la participación activa de los servicios especiales británicos, pueda convertirse en un pretexto para que Washington, Londres y París inflijan otro ataque aéreo y de misiles contra la infraestructura militar y civil siria. El diplomático ruso también ha instado a Washington a proporcionar de inmediato los hechos, sobre la base de los cuales una vez más se está avivando el tema del uso de armas químicas por Damasco. Hemos advertido a Estados Unidos de otra agresión ilegal e infundada contra Siria. Otra exacerbación en Siria no va a satisfacer los intereses nacionales de nadie. Solo los terroristas se beneficiarán de esto, ha concluido Antonov. Mientras Estados Unidos está aumentando su presencia militar en la región de Siria, el Ministerio de Defensa de Rusia advierte sobre los preparativos que se están llevando a cabo para el montaje del ataque químico en el país levantino. Por su parte, las autoridades estadounidenses desmienten la existencia de planes para llevar a cabo un ataque contra Siria, pero muchos expertos, entre ellos los entrevistados por el medio ruso Vazgliad, lo ponen en duda. Señalan que la misma situación tuvo lugar antes de los dos ataques previos que perpetró la coalición liderada por Estados Unidos contra Siria. El experto militar y editor jefe de la revista nacional Nayao Vorona, Igor Korotchenko, dice que en una situación tal, en la que las declaraciones de Estados Unidos y Rusia se contradicen unas a otras, se deben priorizar las declaraciones del Ministerio de Defensa de Rusia, cuyos datos provienen de la inteligencia militar. No son unas simples declaraciones, sino información confirmada y corroborada en múltiples ocasiones, señaló el experto. El presidente de la Academia de Problemas Geopolíticos de Rusia, el general coronel Leonid Ivasov, comparte esta opinión y considera que las declaraciones del portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, sobre la inminente provocación surtieron su efecto. De acuerdo con Ivasov, el hecho de que el Pentágono esté justificando se muestra que es probable que el ataque no sea perpetrado. Eso sí, aunque es cierto que Estados Unidos aumentó la presencia de portadores de fusiles de crucero en la región. No se puede saber con certeza con qué fin se está haciendo esto. Estados Unidos podría estar reemplazando los proyectiles obsoletos que se usaron en el ataque previo, o podrían estar preparándose para un ataque contra objetivos en Siria, señaló. Por otro lado, el especialista en estudios sobre América del Norte Alexander Dombrin, relaciona la activación de Estados Unidos en torno a Siria con la próxima cumbre de los mandatarios de Irán, que se celebrará en septiembre. Obviamente ellos no van a hablar sobre Ucrania, sino sobre Siria. Si Estados Unidos está de verdad planeando algo, tienen que hacerlo antes de que se celebre esta cumbre, comentó Dombrin. El politólogo añadió que a pesar de la gran oposición que hay en contra del presidente de Estados Unidos, también hay un segmento bastante influyente que lo apoya porque lo ve capaz de resolver el problema de Irán en interés de Israel. El mundo se enfrentará a un grave peligro al finales de año. Trump podría iniciar serias acciones sin pensar en las consecuencias para toda la humanidad, teniendo en mente únicamente su destino político, advirtió Boris Mesuyev. Actualidad y Noticias del Mundo. Estaremos pendientes de más información. Actualidad y Noticias del Mundo. Estaremos pendientes de más información. Actualidad y Noticias del Mundo. Estaremos pendientes de más información. Actualidad y Noticias del Mundo. Estaremos pendientes de más información. Actualidad y Noticias del Mundo. Estaremos pendientes de más información. Actualidad y Noticias del Mundo. Estaremos pendientes de más información. Actualidad y Noticias del Mundo. Estaremos pendientes de más información. Actualidad y Noticias del Mundo. Estaremos pendientes de más información.